Taxi 25 Bocas del Toro Somos líderes en el ramo de transporte en Bocas del Toro. Ofrecemos el servicio de traslados desde Puerto Almirante hasta el puerto de Isla Colón. Además, podrás disfrutar del exclusivo servicio de exclusiones familiares y viajes privados a sus destinos de preferencia, incluyendo las islas de Red Frog, Bahía Delfines, Bocas del Drago, Playa Estrella, Isla Zapatilla, Isla Los Pájaros y Punta Caracol. Recibe la atención que mereces y disfruta de las más seguras lanchas y destinos turísticos de la región solo en Taxi 25. Visita nuestras instalaciones ubicadas en el puerto almirante Bocas del Toro, Panamá. Para más información, comunícate a los números en pantalla o a través de nuestro portal digital en Amarillas Internet.